Bueno, vamos a hablar de Gangrena 3, de Dampena 3, también llamado Antena 3, ¿no? A3 Media, ese cáncer mediático, bueno, la televisión realmente es un cáncer en general. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues Antena 3 haciendo de Antena 3, periodistas haciendo de periodistas. Si ya durante dos años se han dedicado a mentir, a manipular de una forma esperpéntica, pero además de una forma chavacana, de una forma que se notaba todas las mentiras, sobre todo Susana Griso, que ya sabéis, si yo cuando os digo yo que Susana Griso es la peor de todas, es porque es la realidad. O sea, de hecho estas dos cosas que os voy a enseñar ahora, bueno, una son de Antena 3 Noticias y la otra es de Susana Griso, ¿vale? Bueno, pues en estos días en los que estamos asistiendo, desgraciadamente, a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues Antena 3 no ha podido perder la ocasión de manipular, de mentir. Si ya de por sí es dramática la situación, ¿qué necesidad tienes de mentir? Porque yo en lo del bicho entiendo que tengas que sacarte mierda de cualquier lado para intentar dramatizarlo, ¿vale? Pero aquí, ¿qué hay más dramático que una guerra, tío? ¿Qué necesidad tienes de hacer esto cuando tienes imágenes de sobra, de sobra? O igual es que no las hay. Pues yo creo que sí las hay, ¿eh? Yo creo que sí las hay. Pero bueno, esto es lo que ha hecho Antena 3, ¿vale? Antena 3 acaba de utilizar la imagen de una explosión, de la explosión de Tianjin en China de 2015 mientras se informaba sobre la invasión rusa de Ucrania. Poco antes de las 4 de la mañana empezaba ese bombardeo de nisiles sobre Ucrania. Ataques... Poco antes de las 4 de la mañana empezaba ese bombardeo de nisiles sobre Ucrania. Ataques... Lo veis, ¿no? ¿Lo veis? Poco antes de las... Es increíble. Es increíble Antena 3. Es que cuando yo digo que esta cadena, junto a mierda sed, tienen que ser cerradas. Cerradas. Porque lo que hacen es terrorismo. Y Susana Griso tiene que sentarse en un banquillo. Esta mujer tiene que sentarse en un banquillo. O sea, Susana Griso es, es, es... Es que no sabría cómo definirla. Pero... Pero es muy peligrosa esa mujer. Es muy peligrosa. En el sentido de que aparte es una ignorante. Ella es un busto parlante, ¿vale? Ella no tiene ningún tipo de ideología, yo creo. Ella simplemente se dedica... Bueno, sí. Tiene maldad. Tiene mucha, mucha maldad. ¿Vale? Es mala persona. Yo lo he dicho muchas veces que Susana Griso es mala persona. Y además se presta a manipular y a mentir. ¿Vale? Como, como hace... Como, como hemos visto aquí. En Espejo Público, ¿vale? Vamos a ver lo que hicieron en Espejo Público. Porque si no les bastó Antena 3 Noticias con sacar una explosión en China para ilustrar los bombardeos de Ucrania en la guerra de Ucrania y Rusia. Pues vamos a ver lo que hizo Espejo Público. Nos llevan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver... Nos llevan imágenes terribles. Vamos a ver las imágenes terribles e impresionantes, Susana. Nos llevan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver como un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? Bueno, es una posibilidad. Dime, Manuel. Para constatar todo lo que está ocurriendo. Creo que hay muchísima información desde las 4 y 4 o 5 de la madrugada, ahora española. Entonces lo que tendríamos que hacer es... Es que además es súper falso. Es que es impresionante. ...de campos para verificar las imágenes, ver de donde proceden, ver si es cierto que esos bombardeos están siendo todos proyectados, si los pacíficos están atentando, más que atentando, atacando las zonas estratégicas. Con lo cual yo me daría todavía un poco más de tiempo para definir los canales de procedencia y la autoridad de esa semana. Esto es muy importante, porque sí, es posible que Ucraniano haya derivado para tener rusos, pero no es tanto eso, se puede quedarse un elemento arredótico. Bueno, y ahora vamos a ver el videojuego, supuestamente. ¿Este es el videojuego? Arma 3 se llama. Es que es muy bueno, tío. Es muy bueno, tío. Es que... Esto sin despeinarse, ¿eh? Sin despeinarse. ¿Habéis visto la rectificación de Antena 3? Yo no la he visto por ningún lado. Porque es que una cosa es rectificar cuando te equivocas, que eso sí, a veces lo hacen las televisiones, pero ¿cómo rectificas esto, tío? ¿Cómo rectificas este ridículo espantoso? ¿Cómo rectificas este ridículo espantoso? De decir, hemos usado las imágenes de un puto videojuego. Pues eso es el periodismo hoy en día. Esto seguramente han dicho, bueno, tenemos que ilustrar los bombardeos de Rusia. Vamos a buscar en YouTube bombardeos. Así, a lo loco. A ver qué es lo primero que nos sale. ¿Y les salió esto? ¿O bombardeos realistas? A lo mejor pusieron bombardeos realistas. ¿Y les salió esto? Pues vamos a poner esto. Claro, como saben que el nivel intelectual de las personas que les ven, pues entonces seguramente para esa gente habrá pasado desapercibido. Pero claro, si esto luego alguien, aunque sea una persona que lo ve y lo pilla, imagínate una persona que le gustan los videojuegos, pues lo pilla, pues ya lo va a colgar. Pues seguramente la gente que le gustan los videojuegos, espejo público evidentemente no lo ve. Espejo público no lo ve nadie. Es que no lo ve nadie, tío. La tele no la ve nadie. No la ve nadie. Esto se han dado cuenta la gente porque alguien, pues eso, pilla por casualidad a alguien que le gusta los videojuegos y ha dicho, hostia, pues este videojuego jugué yo ayer o cuando sea. Pero sin ninguna vergüenza, ¿eh? Sin ninguna vergüenza. Sí, lo ve lo viejito, pero claro, por eso estas cosas, pues imagínate a un abuelito viendo esto y diciendo, ay, pues asustado, acojonado. ¿Qué es lo que se dedica a la tele? ¿A acojonar a la gente? ¿A lo que se dedica a Susana Griso? Susana Griso es la definición perfecta de asustaviejas. Es la definición perfecta de Susana Griso. Asustaviejas. Lleva dos años asustando a señoras. Y asustando a personas mayores. Por eso yo digo muchas veces que Susana Griso es la culpable indirecta de miles de muertes. Porque tú sabes la cantidad de abuelos que yo me he encontrado, de personas mayores, acojonadas por todo lo que decía esta tiparraca de Susana. De que ponían la televisión por las mañanas y, vamos, se encerraban en casa y no salían porque solo escuchaban lo que decía esta infraser de Susana Griso. Susana, ya te voy avisando que Inocente Duque y yo vamos a ir a visitarte dentro de poco a Tresmedia, ¿eh? A manifestarnos pacíficamente, a ejercer nuestro derecho a la manifestación. Ya que ha pasado el concierto, ha pasado todo, vamos a ir y vamos a dejarte claro a ti y al resto de tu calaña lo que estáis haciendo. ¿Eh, Susana? Repito, pacíficamente, para que YouTube no me ponga que hago ciberacoso, ¿vale? Que como estáis protegidos toda la cúpula de la parafernalia y de la manipulación, estáis protegidos por las redes sociales, ¿no? Pues entonces YouTube enseguida va a decir que te acoso. No, no te acoso, Susana, yo no te acoso. Yo estoy diciendo que voy a ir a la puerta de la Tresmedia, ¿vale? De tu trabajo a manifestarnos pacíficamente contra la manipulación de tu cadena. Y contra la manipulación que haces tú, Susana. Vamos a dejar claro que eres una mentirosa. Vamos a dejar claro el daño que has hecho y sigues haciendo a la sociedad. Y te cojo a ti como paradigma de la manipulación. Bueno, pero como te digo a ti, digo a Ferreras y al resto de Cochambre Televisiva. Vamos a dejaros claro qué es lo que hacéis. Así que ya te lo voy avisando, Susana. Esto que habéis hecho a mí no me sorprende. Es que no me sorprende porque es lo que lleváis haciendo años y años. Por eso la televisión, repito, Susana, la televisión en este 2021 ha conseguido el menor índice de audiencia de su historia. En 30 años. Nunca antes de CK Registros la televisión había tenido tan poca audiencia. Nadie la ve. Nadie. Ya no se hace caso a nadie, tío. A mí me gustaría preguntarte a ti directamente, Susana, o a Jorge Javier, o a toda la cochambre televisiva. ¿Qué se siente al saber que ya no sois nadie? Y que ya no os ve nadie. ¿Qué se siente al saber que os hemos desbancado? Que los youtubers os hemos desbancado a vosotros. Y que vuestros sueldos, poquito a poco, van menguando. Porque eso lo sé yo, ¿eh, Susana? Y Jorge, no cobráis lo mismo que hace dos años, ¿eh? No cobráis lo mismo. Me atrevería a decir que un tercio os lo han quitado. O más, ¿eh? O más. ¿Por qué? Porque ya no hay la misma demanda. A bajar la demanda, a bajar los ingresos publicitarios. La publicidad se cotiza mucho, con un precio muchísimo, muchísimo más bajo. Y entonces ganáis mucho menos. Ganáis mucho menos. Y estáis en la mierda, y yo me alegro. Y es que yo, Susana, no voy a descansar. Yo sé que estáis en la mierda ya, ¿vale? Pero no voy a descansar hasta ver o más aún en la mierda. Hasta que no cierre a tres media, mi trabajo acabará el día. Que chapen a tres media o media sed. El día que os cierren y os quedéis sin trabajo, ese día acabará mi trabajo también. Porque yo estoy para eso. Yo estoy para eso. Para dejaros sin trabajo a vosotros. Mentirosos. ¿Qué es lo que sois? Manipuladores. Así que, bueno, Susana, eso. Que dentro de poquito te iremos a hacer una visita allí a tres media. Pacíficamente, repito, pacíficamente. Manifestación pacífica. Para cantaros las cuarentas, ¿vale? Venga, un besi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!